¡Suscríbete! Yo rapeo y si no te gusta, lo siento Esto no es cabeza, es sentimiento No entiendo esto, rapper, ¿cuál es su problema? ¿Qué carajos quieren dominar esta escena? Vienen a batallar solo dando pena Y soltando cuatro líneas que era parte de un tema Y para arreglar todos mis problemas Esa es que cállate y no temas Pura flema Yo no quiero hacerme dueño de la escena Quiero hacerme dueño de mi propia acera Pura flema, ¿no entiendes? Tu flema de enfermedad, la mía de verde De eso que no sientes La que te hace estar en un estado Más inconsciente Inconsciente me da igual, yo no quiero hierba Yo no fumo, tomo pura humildad, papá Sé que esto no te va a gustar, pero es rap real Tú piensas mucho, a ver si hacemos más freestyle Ay, qué cagada, qué freestyle Este no me agrada, no me ha dicho nada Puta, qué cagada La marihuana no es lo único Vicios, hay varias huevadas Sí, por eso mi vicio es el freestyle Porque me encanta relajarme Para aplastarte, para ganarte Lo siento, yo soy el mejor del parque Y eso es multisilábicas ¿Hasta qué práctica? Encima es todo pegado Se nota que es tu vicio Estás todo chorreado Tiempo Un aplauso fuerte por la batalla Y por la marihuana Un fuerte aplauso para Enzo ¡Qué denso! ¡Qué denso! ¡Qué denso!